Soy un hombre muy hondrado que me gusta lo mejor A mujeres no me faltan y a ti me no leo el amor Me echando a mi caballo por la cara yo me voy Esas estrellas de la luna y así es el hombre y voy Ay, 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 mi amor Ay, 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 mi amor Ay, 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 mi amor Me gusta tocar la guitarra, me gusta cantar el sol María, te me acompañe cuando canto mi canción Me gusta tomar mis copas, hago niente de lo mejor También es que le da conforto sobre esta luna Ay, 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 mi amor